hola hola chicas y chicos cómo están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión chica les traigo un videíto de unas compritas que estuve haciendo en la aplicación y son pequeñas chicas son muy pocos productos los que adquirí porque más que nada este quería probar la aplicación ya tenía yo tiempo con ella siempre veía este producto si los les ponía favoritos o los ponía a mi carrito y este mi hermana ya ya la había usado ella también la tiene y mi comadre y pues dije ya ya es tiempo y pues me animé a pedir y me sorprendió chicas la verdad me sorprendió este porque me tardaron una semana chicas una semana en llegar y todo me llegó junto fueron este 44 productos y bueno vamos a empezar así como cuando la aplicación en shopping no sé si se acuerdan por ahí que este les yo le subí aquí videitos de compritas en la aplicación en shopping y pues bien así de hecho me entrego esta feta chicas y súper súper bien la verdad vamos a estar abriendo venía muy 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 bien cuidado chicos todos y bueno vamos a comenzar primero que nada me salen aquí estos accesorios son unos aretes arracadas están enorme la verdad sí vi que eran grandes pero no tanto pero como quieran me gustaron chicas están muy muy bonitos y hay que pues tratar de pues agregarles aquí no sé bañarlos de algún este esmalte o algún algún producto que sea para cuidarlos la verdad es que no ahorita no tengo ninguno chicas y pues espero que no no se me hagan feos porque este pues para hacer visitería si estaban algo caritos chicas yo les voy a estar poniendo por aquí y bueno miren son así son así de hecho caben en la palma de mi mano chicas miren están muy muy bonitas no pesan no pesa nada y pues dicen la palabra queen y pues son en tono dorado a mí la verdad la todos los accesorios que sean en dorado yo a mí me encantan la verdad también me gusta mucho el plateado pero me gusta más el dorado no sé por qué no sé pero sí me gusta más el dorado y bueno otra cosita por aquí que encargué fueron estas pestañas miren son de la marca sigla y éste dice aquí late night love ella láser y son el modelo tokio por aquí se ve aquí y pues también están súper bonitos miren aquí viene la forma de uso son tres pares me parece que sí son iguales no me acuerdo pero creo que sí son iguales los tres pares déjenme abrirlo para mostrarles pero creo que sí es eso de iguales los tres no recuerdo chicas miren qué bonitas están así se las pongo para que puedan verlas están muy bonitas se ven naturales y me gusta porque la línea no se ve gruesa chicas no no se ve gruesas y las pestañitas se ven muy muy naturales hasta parece que son de mí pero pues ahí no lo dice chicas y si son los tres los tres pares son iguales y con los tres pares de pestañas son iguales el mismo modelo y sí porque pues ahí dice toque entonces sí es el mismo modelo y la verdad es que me han encantado me han encantado chicas y bueno vamos a seguir también me pedí estos otros hasta aretes arracadas de este son de corazón chicas que está bien en una bolsita diferente en una bolsita tipo ziploc y pues está muy bien porque así los vuelves a meter en esta bolsita para que no se te maltraten y bueno miren chicas estos son así son un poquito más chicos pero también son grandes y éstas tienen la palabra veamos y la verdad tampoco pesan chicas no pesa me gusta me gustan me gustan yo de hecho por eso las encargué chicas porque me enamoré de ellas de ellos y quería más pero pues primero que nada quería ver que me llegaran bien quería ver que llegar a todo y pues más que nada ver este sí cómo eran chicas y la calidad y bueno también me pedí este es fíjense viene muy muy bien empacado trae muy buena protección porque este es un una base para maquillaje chicas me quedé tentada en pedir más maquillaje chicas pero primero tengo que probar no y bueno vamos a estar abriendo primero tengo que probar la calidad chicas o me encanta porque vence hasta el 2026 chicas y dice aquí está la base de la base de la maquillaje y se puede ver en la base es que infinit infinit hidratin foundation le dice aquí que es una no viene en español pero pues yo lo que leí en la página era que era hidratante chicas y pues ahora casi siempre a pesar de que soy pues de piel seca chicas me gusta el efecto mate pero ahorita quiero estar probando y usando más este bases que sean más hidratantes que se me vea mi piel luminosa chicas porque este hoy te quiero no sé cambiar este cambiar y tener otro que me dé otro tipo de efecto la base y por eso me encargué esta porque estaba indecisa entre esta y una que era precisamente acabado mate pero pues no sé me llamo más esta y pues vamos a estarla probando me la encargué en el tono honey y espero que me quede chicas porque ahí trae una tab una sí para probar o guiarte más o menos en el tono de bases que tú usas pero de las bases que yo uso me salía error y algo así y pues dije bueno vamos a ver probar esta me fue por un tono medio y pues este vamos a ver qué tal nos queda y bueno chicas por este vídeo es todo espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este vídeo les invito a que me dejen su dedito arriba a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que le piquen a esta campanita para que les lleguen todas las notificaciones a que me dejen un comentario y yo todos los comentarios los respondo y bueno de aquí será hasta un próximo vídeo bye